Dar un paseo por las calles de mi ciudad y observar los detalles arquitectónicos de los edificios antiguos es una de mis aficiones favoritas. Descubres piezas y materiales originales como maderas macizas, puertas de gran altura, rejas espectaculares o ventanas curiosas. Hoy en día ya no se fabrican, pero nosotros podemos encontrarlas. Solo nos hace falta buscar, encontrar y ponerle un poco de ingenio y creatividad. Bienvenidos a Con material de derribo. Hoy, Max, creo que voy a intentar complicarte la vida un poco. A ver, ¿qué es lo que quieres hoy? ¿Qué es lo que quieres hoy? Vale. Vamos a ver si hacemos un mueble para una cocina. Sí. Pero cocina que sea vivida. Una cocina ya con este nuevo concepto en el que la cocina es un espacio en donde nos vamos a reunir todos. Tenemos mesas grandes, muy abierto. Muy bien. Entonces, quiero un mueble para guardar toda la vajilla y los elementos de homenaje, pero hecho con diferentes piezas. Partiendo de una pieza central y vamos a ver qué podemos encontrar que se nos ocurra. De acuerdo. ¿Y qué sería? O sea, una tipo... Sí, como si fuera una alacena, a lo mejor es posible. Entonces, a lo mejor algo que, aunque le demos la vuelta, una puerta es posible y luego vemos si la ponemos en horizontal. ¿Y qué tamaño más o menos? Tampoco quiero que sea excesivamente grande porque no vamos a hacerle una pieza grande. Vamos a ver qué podemos encontrar en puertas. Una puerta por ahí. Vale, de acuerdo. Vamos para allá. A ver. Bueno, mira, aquí tengo unas puertas cristaleras, creo que sería ideal para lo que tú buscas. Algo así, por ejemplo, mira esta. Esta estaría muy bien. Pero esta, yo... Esta estaría muy bien. Entonces, sería así. Yo creo que quedaría mejor porque nos daría mucho más juego así que en alto. Vale, ¿qué hacemos con esto? Hombre, yo creo que con esto lo ideal sería abrirlo y hacer un hueco igual que aquí. Lo que pasa es que nos faltaría algo para darle un poco de simetría. Habría que buscar ahí una pieza pequeña. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pollamos aquí? Sí, vamos a dejar esta aquí. Vamos a ver si aquí hay algunas ventanas pequeñas. Sí. Así podemos ver algo por aquí. Te enseño. Eso es muy grande. Y esta podría tener el tamaño... Vamos a probar porque por tamaño es posible que a lo mejor... A ver, te lo voy a... Saca un poquito. Vamos a colocarlo. A ver. Joder, saliría estupendo. Fíjate que casualidad. Esta le iría ideal, ¿eh? Perfecto, perfecta. Oye, y yo es que hasta le conservaría el pestillo. Es preciosa. Es preciosa. Choste, es aquí a mano izquierda un par de cajones que tenemos. ¿Qué te parece? Aquí tenemos, bueno, algo así. Sí. O si quieres... Es que no quería darle muy aspecto de cajón, de armario. Prefiero algo como caja. Caja que luego podamos... Caja de fruta, como esta que tenemos aquí. Ah, pues sí. Mira, a ver. Pues sí. Ay, qué bonitas. Estas son... Este tipo de cajas a mí me gustan mucho porque se llevan a... Bueno, ahora es que se está poniendo muy de moda. Sí, sí. Pero cuesta encontrarlas. Tengo muchos clientes que me preguntan que de dónde pueden conseguirlo. Pues mira, yo no lo sé. Aparecen por casualidad. Vas buscando otras cosas y aparecen cuatro o cinco de estas por ahí tiradas. No es fácil, no es fácil. No, no, no es fácil porque la gente las busca. Pues me gustan. Te gustan. Mira, es que tenemos... Creo que hay tres de estas, no sé. Pues fenomenal. Lo que no sé es si las pondría arriba o abajo. No tengo ni idea. Voy a pensar. Para todo lo que soy de innovadora y de hacer cosas raras, sin embargo, a mí los cajones me gustan abajo como un poco más clásico, ¿no? Los cajones tienen que ir arriba. Desde un punto de vista práctico, creo que si metemos cubertería, si van a la cocina, si billetes, cubertería, tiene que ser arriba porque es mucho más práctico. Si podemos elevarlo, yo creo que abajo podrían quedar bien. Prefiero arriba, como he dicho. Seguimos. Yo creo que las cosas son tan fáciles como nosotros queramos hacerlas, tan difíciles como queramos hacerlas. Perdón, cuelga. Bueno, Katy, pues ahora sí que te traigo un montón de piezas. Esto es un tutum revolutum. O sea, es una mezcla de un tanto antiguo. Es una mezcla importante. Yo tenía en mente hacer una especie de aparador grande, sí, aparador de cocina, pero me he encontrado que como no tengo la puerta suficiente, de grande, pues tengo una puerta que va con en cuarterones y de cristal y que lleva abajo una parte ciega, pero esa parte ciega pretendía abrirla. Todo puesto en horizontal. Y luego, para poder crear una simetría, hemos encontrado otra ventana pequeñita que podríamos poner al otro lado. O sea, tendrías en esa zona una ventana. Y luego encontré tres cajas pequeñas de fruta que me gustaría ponerlas abajo como si fueran cajones sin que pierda la esencia de que es una caja. Que se vea que es una caja más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues otra vez me he venido con Enrique. Le voy a traer trabajo. Esta vez es bastante más trabajo que en otras ocasiones. A ver, cuéntame. Vamos a ver. Esto he traído, por un lado, esta puerta, la ventana pequeña y tres cajas posiblemente de fruta. Con todo esto, mi idea es hacer un mueble para, puede ser perfectamente para un comedor, pero mi idea es para una cocina de estas tipo americano enorme, de las que se hace vida en ella y que lleva la mesa grande donde se reúne todo el mundo y una alacena al lado para dejar todo lo que es el menaje de mesa. Es un concepto distinto puesto que no quiero dejar, esto no se va a abrir, no va a llevar cristales. Accedes a través de cada cuarterón. Accedes a través de cada cuarterón. Entonces, todo lo tengo a mano, es la cocina, esto es como más dinámico, no es tan serio como si fuera un comedor. Me parece que está muy bien la idea de no abrir esa puerta, de acceder a los platos o a los cubiertos a través de los cuarterones, me parece original. En este caso sí que quiero que el cajón, que la estructura sea con material recuperado también, porque quiero darle un aspecto tosco, puesto que además va con unas ruedas industriales y tal. Es una cosa que va mucho con el rollo industrial y creo que puede quedar muy bien. Aparte que es la funcionalidad de poderlo mover, porque el mueble al final va a pesar. Yo lo que haría sería hacer un cajón. A ver, voy a levantar la puerta para que... Así que se lo vea muchísimo mejor. Entonces el cajón lo haría con materiales de derribo, con estos tablones de encofrador, cerraría por arriba, cerraría los laterales y le colocaría una base. Punto número uno. Pero la base abajo... En realidad llevaría una doble base. Claro, una doble base, porque aquí vamos a hacer así, que apoye sobre los tres cajones. Vale, trae ese por acá. Y entonces haríamos una cosa así. Es una caja y no quiero que... No pretendo que pierda la esencia de caja. Son cajas de fruta que lo que haremos es que se puedan sacar para poder guardar cosas. Pero es como cuando ponemos un cesto en un mueble, pero en vez de un cesto, una caja. Nada más. Vamos a intentar conservar herrajes y todo aquello que nos... No, yo aquí en principio lo que tendría que hacer es quitar este gauze que tenemos en la parte de arriba para que la base de la parte de arriba apoye bien y no nos haga aquí un escalón. Claro. Básicamente. La mayor dificultad yo creo que la va a encontrar cuando tenga que coger los tableros de madera recuperada y hacer lo que es la estructura. Nosotros tenemos una puerta escuadrada y recta y tenemos que hacer un armazón con unos tableros de encofrador que normalmente no están rectos. Entonces normalmente hay que forzarlo a través de tornillería, a través de una trasera fuerte o algo para que nos dé una rectitud y unas líneas y luego poder encuadrar bien esa puerta en el frente del mueble. Vamos a hacer un mueble bastante espectacular. Sí. No le voy a complicar la vida, al revés, le gusta, le gusta este tipo de mezclas y de piezas especiales. En realidad es que me gusta, me gusta el mueble, es un mueble que yo me compraría. Bueno, pues vamos a empezar. no os habéis equivocado, esto no es el mundo al revés, solamente es mueble al revés. Y lo hemos puesto así porque como podéis ver las proporciones que tiene son grandes, es pesado y voy a comenzar todo el proceso poniéndole las ruedas para que luego ya podamos trabajar en una posición normal. Lo hemos traído ahora mismo de la carpintería y entonces la parte de abajo es donde Enrique nos ha puesto la puerta y la ventana que nosotros le habíamos dejado allí y con material recuperado nos ha hecho toda la estructura para que nos sirva de soporte. Entonces quiero ir enseñando un poco cómo está hecho todo el conjunto y cómo se han ido acoplando todas estas piezas. Como veréis esta es la parte que es la puerta y si recordáis aquí había un cuarterón que yo le dije que por favor lo retirara para así crear una simetría con la ventana que lleva al otro lado. Luego después tengo aquí que me van quedando restos de la antigua puerta. Os puedo enseñar algún elemento más. Mirad, esto por ejemplo es el pasador o el cierre que tenía la ventana pequeña y todas estas son las bisagras de la puerta. Luego tengo estas tres cajas que me gustaron porque eran iguales si eran pequeñas que son las que vamos a acoplar aquí y nos van a servir para que podamos poner desde servilletas hasta cubiertos hasta lo que nos dé la gana. Vamos a pintarlo tanto por dentro como por fuera y le daremos diferentes tratamientos y esto terminará siendo una maravillosa, fantástica y espectacular vitrina. Luego ya veremos dónde la ponemos. Así que ahora a trabajar. Hemos puesto las cuatro ruedas. Las hemos puesto con unos tornillos pasantes con rosca para que queden muy fijas y además si os dais cuenta hemos puesto las dos delanteras con freno para que así de esta manera como es un mueble muy pesado cuando lo movamos luego podemos dejarlo fijo y si queremos trasladarlo a otra posición pues se pueda volver a mover. Entonces ahora le voy a dar la vuelta y ya voy a empezar pintando la parte delantera que es la puerta y la ventana. Con esta pintura que habíamos elegido en este tono piedra, le vamos a ir dando y cubriendo. Esto ya va cogiendo un carácter. De momento voy a dejar que vaya secando y mientras que seca voy a seguir dando otras pinturas. Entonces voy a empezar a trabajar con este verde que a mí me gusta mucho. También voy a ir cubriendo bien. En vez de dar brochazos vamos a ir cubriendo. Ahí va, me habéis pillado. Estoy pintando ya el interior de este color petróleo tan bonito. Ya tengo pintado todo el exterior, toda la puerta. Solo me queda terminar aquí y nos pondremos a rematar, a darle su acabado final para proteger todo esto. Está quedando chulo, ¿eh? Vamos a darle un poco a la lana de acero que no sea muy fuerte porque hemos dado una mano nada más y no quiero llevarme toda la pintura y con cera. Cera incolora. Iremos desgastando en algunas zonas y mirar cómo el color cambia al darle la cera. Voy a seguir dando cera, igual que hemos hecho en toda este frente, en la puerta de ventana. Lo que pasa es que en este caso voy a utilizar un trapo porque no quiero desgastar nada. Lo que quiero es simplemente proteger la pintura. Bueno, pues creo que este es un buen sitio para colocar la chapa que identifique nuestra pieza. Recopaje 11143. Así es como se llamará nuestro mueble. Recopaje porque es el nombre de la organización sin ánimo de lucro que se dedica a llevar un registro de piezas o materiales que cayeron en el olvido y que ahora nosotros podemos usar para crear piezas como esta. Y un número de serie para que podamos rastrear a través de su web su historia. Porque no hay nada más curioso que saber en qué lugar y en manos de quién acabará. Yo a esta pieza le auguro un largo futuro. Queríamos hacer un sitio donde se pudiese comer hamburguesa estilo gourmet combinado con Shintonic. Por tanto, el estilo que le queríamos dar era, oye, ¿por qué no hacemos un homenaje a los creadores del Shintonic? ¿Quiénes son los creadores del Shintonic? Los soldados ingleses destinados a la India, que para combatir la fibra amarilla tenían que tomar mucha tónica. Y debió haber un soldado alguna noche, que harto de tomar tanta tónica, y le dijo, oye, yo lo mezclo con ginebra, pero no aguanto más la tónica. Entonces, la idea era que podés reproducir de alguna manera el ambiente de ese club inglés, medio de la India, en el que un soldado tuvo la brillante idea de crear el Shintonic. Las chapas que cubren toda una pared y que vertebran lo que es el restaurante, son chapas traerías desde la India, y que juegan entonces la idea entre la elegancia inglesa y de repente elementos que distorsionan la realidad de la elegancia inglesa, con cosas básicas, pero bien puestas. Pues el Tramex, por ejemplo, utilizado para la escalera, que también es como rudimentario, pero en el entorno queda muy bien. Este local, cuando yo lo alquilamos, había un doble piso. Entonces, claro, al ser un local no especialmente grande, sabíamos que la barandilla iba a ser como la personalidad del restaurante. Entonces, yo quería una barandilla distinta. La tapecería de la bancada, o sea, de lo que es la bancada, que es de un verde oliva, todo eso está elegido en conjunción con los colores del restaurante, que es el verde, el negro, pero el verde inglés, ¿eh? No, porque la gente dice verde y la gente piensa el verde musgo horrible, tal, ¿no? Verde elegante. Este carrito, puedes verlo y decir, oye, es que este carrito traído de la India también era precioso. Entonces, todo eso es lo que vertebró realmente la elección del mobiliario. O sea, este rincón, en un principio, iba a desaparecer, porque realmente es incómodo cenar aquí. Pero, oye, queda tan bono y la gente se pelea al final por tener un sitio en el sin table que la gente cena aquí. Y luego están como en la sala de estar y la gente te dice, oye, es que he estado como si estuviese en la sala de estar de mi casa. Y por esa razón se ha mantenido ese rincón con mesa baja cuando debería ser una mesa alta para poder comer cómodamente. Ya ha quedado cera todo el mueble y el interior lo hemos barnizado. Ahora voy a ir a trabajar sobre los cajones. Lo primero que he hecho es unos agujeros con un taladro para poder poner un tirador que voy a hacer con una soga. Pero antes de eso, le voy a dar unos pequeños brochazos a la madera en el mismo tono blanco que he dado a la puerta y a la ventana para un poco integrar las tres cajas, que van a ser los cajones, en todo el conjunto. Es mejor que quede así como a brochazos para que se vea que es una caja. Pues ya está. Así lo vamos a dejar. Lo siguiente le vamos a hacer unos tiradores. He pensado que podríamos hacer unos tiradores acorde con la caja. Esta es una caja de fruta, debía de ser, o algún producto así. Y entonces quiero ponerle algo igual de rústico. Entonces voy a ponerle una soga. Lo que he hecho es cortar un trocito y las puntas, los bordes, para que no se nos abra, los podemos sellar con cinta de pintor o con celo, para que así de esa manera también se pueda hacer una cosa. Meterlo en cola blanca y dejar que se quede todo pegado. Bueno, de momento vamos a hacer esto. Lo introducimos uno y el otro trocito. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle un nudo. Vamos a ver. Vamos a hacer un nudo. Espéramos. Voy a dejar cuerda suficiente para poder trabajar con facilidad. El nudo lo voy a poner al borde. Fuerte. Y este ya lo llevo al otro lado. Y así que me dé sitio para hacer el otro nudo. Si nos sobra cuerda porque luego parece que el tirador es demasiado grande o que se nos queda muy grande así que no nos gusta, pues simplemente tenemos que mover el nudo y cortar la parte que nos sobre. Este momento pues lo puedo dejar así. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es, como esta caja la quiero utilizar como un cajón y es probable que podamos poner servilletas o cubiertos o cualquier otra cosa que pueda coger suciedad, no quiero ponerla sobre esta madera. Entonces he pensado que le voy a poner un papel para tapizarlo, pero un papel tela. Veréis qué bonito es. ¡Gracias! Pues aquí estoy ya dando los últimos retoques. Porque si os fijáis, el cierre de la puerta lo he puesto aquí abajo. Y he utilizado las bisagras que tenía para unirlas arriba en la parte superior de la puerta. Igual que el cierre de la ventana que lo he vuelto a colocar. De esa forma recupero todos los elementos que tenía la puerta, aunque sean en distintos sitios. Y lo que quiero hacer para retocar ya lo último, es que como hemos puesto tornillos nuevos, no me gusta que se vean, quiero que se disimulen. Y les doy un puntito de blanco para disimularlos. ¿Quién nos iba a decir que con una puerta, que en su momento servía de puerta para entrar y salir, una pequeña ventana que por el tamaño que tenía no creo que pudieran darle demasiadas oportunidades a la pobre. Y vamos a conseguir un mueble de tales proporciones y con este aspecto tan fuerte y tan original. Y aquí se acaba la historia de una puerta y una ventana que terminaron siendo una estupenda vitrina para cualquier sitio que se nos ocurra. Pero la historia continúa. Así que os espero en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!